El río más frío del mundo está ubicado en la costa de la vertiente del mar Adriático que fluye a través de Bosnia, Herzegovina y Dalmacia en Croacia. Estamos hablando del río Neretva que también es conocido como Narenta. Este forma parte de la región más grande de la cuenca del mar Adriático y desemboca en el mismo cubriendo un área total de 225 kilómetros, naciendo en las montañas de los Alpes Dináricos que se encuentran a 4026 pies sobre el nivel del mar. Creando en su descenso una garganta que se va expandiendo por un gran valle que baña valiosa tierra para la agricultura. Compuesta por tres grandes glaciares alpinos y un manantial subterráneo, las cuales contribuyen a las temperaturas extremadamente frías que predominan en estas aguas, que son de una pureza de clase A, siendo de un color verdoso profundo que pueden llegar a alcanzar hasta los 7 grados celsius. El río Neretva tiene 140 millas de largo de las cuales 129 millas fluyen a través de Bosnia y Herzegovina, formando un sistema de cuevas y canales a base de piedra caliza y dolomita. Esta característica geológica significa que Neretva se considera el río cárstico más largo de su tipo, que fluye a través de la cuenca del ágrico oriental. El río Neretva y sus alrededores son el hogar de muchos animales y plantas. De hecho, aproximadamente una cuarta parte de todos los peces europeos se encuentran en el río, siendo más del 10% de estos peces endémicos de la región, como la trucha, la trucha de boca blanda y la trucha de diente, especies que están clasificadas como en peligro de extinción.